Le pido perdón señora Por lo que vengo a decirles es muy bien que él es suyo Pero quiero que me escuche Ese hombre me enloquece con su cuerpo, me estremece y su mirada pícarona Su sonrisa fantasiosa y su boca que provocan a mí me vuelven loca Y que guapo está ese hombre que hace rato vengo mirando Y sé que con movimientos él me anda coqueteando Cruzando nuestras miradas así nos vamos hablando Música Sé que esto es un descaro pero no puedo negarlo Ay disculpa si lo ofendo pero tengo que confesarlo Cuando paso por su lado no sé ni cómo mirarlo y no le puedo ni hablar Me pone toda nerviosa con sus manos Él me toca es que él me vuelve loca Ay que guapo está ese hombre Que hace rato vengo mirando Y sé que con movimientos Él me anda coqueteando Cruzando nuestras miradas Así nos vamos hablando Música 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 Música